Recién nos acabamos de conocer hoy día No, ¿verdad? No entiendo ¿Qué es tu juego? Lili, puedes decir Puedes comerte una papa y decir Puta, qué rico Puta, qué rico ¿Cómo y con qué mano Se más Los hombres peruanos? Con la derecha ¿Ya? ¿Y cómo? Pues Pero si No King Pelucas El gran Ronnie No, Poli, huevón Madre Burritos Bienvenidos a un nuevo video De su serie favorita Poli Ronnie Como siempre Yo soy Poli Detrás de cámaras Está el gran El único El incomparable Y al que le dicen Secuestrador arrepentido Porque siempre termina Entregando al chico Chocomax Y el día de hoy Tenemos un programa Sensacional Ven, acompáñame Y disfruta De esta potente merca Diseñada para generar en ti Un jajaja Let's go How are you Show me Show me Show me Your tattoo Oh what is it It's a fish I love your hair Thank you It's really You know Fresh Fresh Really fresh Actually It's not so fresh No No, tengo que limpiarlo. ¿Es rígido? ¿Puedes dejarme rígirlo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Hay algo malo ahí. Natalia. Natalia, bienvenida a nuestra secuencia estereotipando gente. Mi misión es estereotiparte y tratar de ver si es que logro adivinar. Yo creo que eres una chica emo. Ahí tienes que decir, ¿cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? Tengo un don, tengo un don. Creo que te gusta la música metal. Tamares, sí. Y por último, ¿sueles tener relaciones tóxicas? Sí. Gracias por participar en esto estereotipando gente. ¿Algo que decir de mis superpoderes? Creo que es... ¡Banco! Gracias, gracias, muchas gracias. Y de verdad, lo máximo. Cuídate y arriba BTS. Bien, chicas, hoy día les cuento que tengo unas cartitas acá. Y estamos pidiendo a las chicas que nos ayuden traduciendo estas frases que tenemos aquí, del español al inglés. Mira, escogí una carta. Dale, ¿qué dice? Una manito pejefe. Es un clásico, ¿no? ¿Podrías traducir eso al inglés? One hand... One hand... Pi... Pi jefe. One hand pi jefe. ¿Qué es? Boss. One hand pi boss. Bien, bien, bien. Buen nivel de inglés. ¡Alto nivel de inglés! Vamos contigo, ¿ok? ¿Qué dice ahí? Oh, no, no seas pendejo. No dice... Oh, no seas pendejo. Entonces... ¿Cómo sería? No, no seas estúpido. Stop it. No sé cómo... ¿No seas estúpido? No seas estúpido. No sé cómo si seas pendejo. Pendejo no es... Es lo contrario que estúpido. Mmm... Pendejo es vivo. Claro, cuando alguien es pendejo, por ejemplo, si tu flaco fuese un pendejo sería vivo. Claro. Última oportunidad, ¿cómo sería? No tengo idea. Don't be clever. Puede ser. Don't be clever. Claro, porque clever significa... ¿Pendejo? No. No seas... Claro, dile, dile. Este... No te pases, pues, de... De vivo, pues. Claro, de vivo. Clever. Claro. Don't be stupid sería cuando no sabes qué es clever. ¡Bienvenidos a una edición más de Jugando por 100 dólares con Poly Money! Woo! Ok, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Ignacio. ¿Tú cómo te llamas? Elsa. Elsa, ¿de dónde eres Elsa? De Barcelona. Barcelona, joder. Y tú eres un híbrido, ¿no? Sí, no. Yo soy acá de Lima. Pero mitad, mitad, algo así era, ¿no? Sí, mitad peruano ahí, mitad español también un poco. ¿Sí? Un poquito, está bien. Bien, chicos. Tengo tres preguntas para ustedes. Espero que las puedan responder. Primera pregunta. ¿Quién engaña más? ¿Los hombres peruanos o las mujeres peruanas? ¿Quién cheat? Engañar como... Los hombres peruanos. ¿Tú dices los hombres? Sí, digo los hombres. Está en Google, por si acaso. ¿Puedo encontrarlo ahí? Engañar que una, ¿qué? Engañar de... Tienes una pareja y le sacas la vuelta, la engañas con otra persona, ¿no? Sí, los hombres. ¿Los hombres? Sí, los hombres. Sí, sí, sí. Los hombres. Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Bien! ¡Bien! Vamos, segunda pregunta. ¿Cómo y con qué mano se más... Los hombres peruanos? A la derecha. ¿Ya? ¿Y cómo? Pues... De repente... Ayúdala, ¿no? Sí, ayúdame. Tú sabes más. Y con la derecha. ¿Y cómo? Así. Y la respuesta es... Por 100 dólares... ¡Correcta! ¡Bien! ¡Bien! Pregunta número 3. La última, ¿no? Última pregunta. Por 100 dólares, muchachos. Vamos, ustedes pueden... Concéntrense. ¿Cuántos tipos de papas existen en el Perú? 3.000. ¿3.000? Sí. ¿Tú qué dices? Sí. ¿3.000? Sí. ¿La tienen clara? Sí. Muy rápido, ¿ah? ¿No le quieren pensar un poco? Yo me fío de él. La verdad. 3.000. ¿3.000? Sí. ¿Qué dice la gente? ¿3.000 o no? Hermano... Y la respuesta es... Por 100 dólares... ¿Qué? ¡Corre! 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 ¡Incorrecta! ¡No! No son 3.000. No son 3.000. ¿Cuántos son? Pero están... No te lo puedo decir porque va a participar más gente. Pero mira, ahí está. Te está diciendo tu... Ahí está, mira. 4.000. 4.000. Chicos, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado este concurso. Estuvieron muy cerca. Nos veremos en otra edición de... ¡JUGANDO POR 100 DOLARES! ¡CON POLY MONI! Voy a enseñarte una frase de Perú, ¿ok? Ok. Ok, una grande. Estoy aguja cholo. Estoy aguja cholo. Estoy aguja cholo. Aguja. Ok, estoy aguja cholo. Es como... Hey, me siento, no tengo dinero. Estoy pobre. No, no. No, no es verdad. No, no es verdad. Es... ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Te juro, te juro... Haz una foto. Mira, mira, mira. Esa persona no va a mentirle. Señito, esto de acá significa que estoy pobre, ¿no es cierto? Sí. Estoy pobre, ¿no es cierto? No tengo dinero. No tengo dinero. Sí. ¿Por qué cholo? Cholo es como amigo. Ah. Mi amigo, mi hermano. Ah, mi hermano. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, gracias. ¿Puedo ver otra carta? Sí, sí. ¿De dónde son alemanes? No, Suiza. ¿Suiza? Sí, sí. Pero hablamos Suiza alemán, es diferente de la Alemania. Sí, sí, sí. Sí, por Ginebra los hablan francés. Ah. Sí, sí, son diferentes partes. Sí, hablan bastante francés, sí. Ah, ok. Francés hablan en Suiza alemán. Sí, también. Son cuatro idiomas que hablan. Sí, sí. Suiza es muy limpia. Sí, todo funciona. Y muy limpia. No, pero... Él me pone así... No, ¿qué? ¿Para qué? Sí. Ah, ya. Oye, no voy a salir en la televisión, ¿no? Bueno, ya pues... No voy a preguntar. A ver, a ver, pregunta. Acá está tu intérprete. ¿Cómo estás? ¿Puedes ayudarnos? ¿Para qué cosa? ¿Para mi canal de YouTube? Bueno, claro. Ok, bien. ¿Cuál es tu nombre? Carter. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Florencia. ¿Huelo, Perú, Estados Unidos? Sí. ¿Y tu Perú? ¿Y tu hermanos? No. No, no. ¿Nuestra primera vez? Recién nos acabamos de conocer hoy día. Nooo... ¿En serio? No lo entiendo. ¿Qué es tu... ¿Qué es tu nombre? ¿Es tu nombre o qué es tu nombre? Pero quiero saber más sobre tu primer día, hermano. Estamos caminando. Yo solo la encuentro en la calle. Starbucks. ¿Qué es si jugamos un juego? Ok, vamos a jugar un juego. Voy a hablar con ti. Voy a preguntar cosas. Y no puedes decir yes o no. Ok, lo entiendo. Ok, lo entiendo. Por un minuto. Ok, vamos. Si ganas, te daré un montón de dinero. Mucho. Soles. Todo el oro de Perú para ti. Soles, genial. Vamos. Pero si ganas, tienes que darle un pequeño beso en la boca. Nooo... ¿Por qué? Porque es un juego. Es un juego. Es parte del juego. Es un juego. Si quieres besarme, ok. No, 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 no. Es un piquito. No, papá. ¿Por qué no me metes en las condiciones de tu juego? Y si tú juegas así, tú le das a él? Ay, no, gracias. No, gracias. Ella no quiere eso, hermano. No. Ella no es parte de... Vamos a jugar el juego. Sí, hermano. Y te besas a otra chica. Sí, sí. Hay muchas otras chicas que besas. Esa chica. Esa chica. Sí, es chica, hermano. Sí. No hay besos. 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 Es una broma. Esa chica. Relax, respira. Es un juego, hermano. Es un juego. No sé por qué. No sé por qué. Estaba en el juego. No sé por qué. Estaba en el juego. Hay algo ahí, hermano. Ok, vamos a jugar. Bien, vamos a jugar. Aquí tenemos el tiempo. Ok, un minuto. Sí, un minuto. ¿Sabes esto, verdad? Sí. 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 ¿Qué? ¿Qué? Esto es difícil. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Ok, perdí. Perdí, perdí. Entonces, ahora... ¡Bien! 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 Felizmente no sabes que ha dicho. No entiendo, no entiendo. Y tú, disfrutas. Ahora tienes un mejor futuro para ti. ¡Ya tengo visa! ¡Bien! 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 Escúchame. ¿Qué tal, mi brother? Cuando hagamos las grabaciones, no te pides equivocar. No, no, no. No me equivoco yo, brother. Yo soy Poli. Él es Ronnie. Poli y Ronnie. Y tú eres Pelucas. Pelucas. ¿Hoy día eres Pelucas o quién eres? No, hoy día soy Peluca. Peluca. Solo a secas. A secas. Te tengo un chiste bravo, brother. ¿Sí? Bravo, brother. Pelucas, vos sabés que la gente te quiere mucho en este canal, boludo. Oh, qué grande. Y... Escuchame. Ya. Hay que recordarles algo, que si vos querés que Pelucas haga algo, ¿qué tiene que hacer? Escribir abajo en los comentarios qué es lo que puede hacer Peluca y yo honrosamente lo hago. Y bueno, hubo uno que decía, quiero que Peluca me la... Atentamente el traca. Todo depende del estado de ánimo, ¿no? Está bien. Si me lo dicen buena onda, chévere. Lo único que tengo para decirte es... Por favor, con entusiasmo, energía, vivacidad, impetu, dale la bienvenida a tu sección y contá tu chiste. A ver. Bienvenidos a Riendo con Peluca. Mira, dice que hay una... Gracias, gracias. Hay una familia que tiene siete hijos, pero el padre siempre ha dudado de la paternidad de uno de ellos. Entonces un día moribundo le dice a su esposa... Eusebia, dime la verdad. Tenemos siete hijos y siempre he dudado de la paternidad de Carlitos. Dime, por favor, si es que Carlitos es hijo mío. Y Eusebia le dice... Te voy a decir la verdad. Efectivamente, Carlitos es hijo tuyo. Los que no son tus hijos son los otros cinco. Oye, tengo que... No, no, la reje. Son 30 segundos, ¿eh? No, 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 escúchame. Tengo que parar en seco. Ya. Hazlo tuyo. Amiga, una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que se reía. Escúchame. Piensa en un número, ¿ya? Yo te voy a decir qué número es. Piensa en un número. Mentalmente lo hago. Al toque, ya. Ya, piensa en un número. ¿Ya? ¿Cualquiera? Ya. Es el número tres, ¿sí o no? ¿Qué? El número tres. Ya, otra vez piensa en un número, pero concéntrate, ¿ah? Yo te voy a decir qué número tienes en la mente. Vale, vale. A ver, vamos a... Otra vez, al toque, ya. Ya. Es el número seis. ¿Sí? ¡No! No, no puede ser. Ya, escúchame. Por última vez, escúchame. Por última vez, ya. Por última vez, ya. Por última vez, ya. ¿Por qué estoy diciendo al toque? Claro. Pero escúchame. Piensa en un número. Pero que yo lo pensé cuando te lo digo. Ya. Ahora te lo digo. Es el trece, ¿o no? El trece, el número que has pensado. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué número has pensado? El quince. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, Dios mío... Miren porritos Espero que hayan disfrutado de esta potente merca Que trajo Poli Ronnie para ti Como siempre, yo soy Poli Detrás de cámaras es el crack El único, el incomparable Y al que le dice Tarzán Molesto Porque hace tiempo que no come conchita Y el día de hoy tuvimos un programa Sensacional No olvides dejar un comentario, dejar un like Y suscribirte, o no lo hagas ¿Te vas a suscribir? Porque madre nunca lo haces ¡Suscríbete al canal!